Bienvenidos a Casonas en Guadalajara. En las fotografías de hoy, te muestro una casa del inicio del siglo XX, cuando ya Guadalajara se empezaba a desbordar de sus límites tradicionales y se hacían casonas en aquellos lugares que se les decía las colonias, estas dos primeras. Fueron en una zona que se denominó Left y ahora lo cambiaron a Ladrón de Guevara y está ubicada en Amado Nervo Esquina Hidalgo y luego otra que fue construida en los años 30's del mismo siglo pasado que se ubica en Avenida Vallarta Esquina Francisco Javier Gamboa, por la que muchas veces pasamos y ni siquiera nos distrae, pero que es un ícono de la zona y por último nos trasladamos a la Avenida Américas, entre las calles de Manuel Acuña y Herrera y Caído, que fue construida ya en los años 60's del siglo pasado y también se encuentra en Ladrón de Guevara, está es de un estilo totalmente nuevo en comparación de las dos anteriores. Es todo por hoy y espero que te haya agradado el paseo por las casonas de Guadalajara. No te olvides suscribir y dar like.